Co 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 Abre la escala de co 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 No se lo ahunca, sino luego a la comienza Y la cosa suena Y la cosa suena Scogi tu papa Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa Y el un, 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 un Y la cosa suena ra Ra, ra, ra Scooby-Doo, pa Y el pum, 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 pum Tu quieres buscar, pásamelo, entra Tú quieres buscar, pásamelo, entra Tú quieres buscar, pásamelo, entra Pásamelo, entra Pásamelo, entra Si no te voy a hacer tu río, que vimos que fue Wattiebe Wattiebe ¡Gracias! 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 All the fans will show you all the hip hop. So our next performance is ready to leave you all a spell bound With their skills un-matchable and unbelievable So with a huge round of applause please welcome on stage The Dance of Pop Gracias por ver el video. 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 Gracias.